...de lo mismo, una dificultad máxima y que, gracias a Dios, no ha tenido un desnance más que en una nota baja, 9.35, cuando ha podido atacar 9.90. Nadia Comarici, vamos a ver. Doble pirueta. Doble pirueta, sigue teniendo el suelo, gracias, sigue haciendo Nadia Comarici, afortunadamente. Cuidada, simpática, con ejercicios mezclados con grandes dificultades, y con una seguridad absoluta. Nadia Comarici le dieron un 9, en la 9.90, salió un doble pirueta en la barra de equilibrio. Y con los fallos que están teniendo Pilantoba y Zapotnikova, la cosa se está poniendo al rojo vivo. ¡Gracias!